Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a realizar el jailbreak en iOS 12. Sí, por fin está disponible el jailbreak para iOS 12 y concretamente te voy a mostrar cómo se realiza este jailbreak entre iOS 12.0 y iOS 12.1.2. La herramienta que te voy a mostrar para realizar este jailbreak se llama Rootless Jailbreak. Y es una herramienta que está pensada para todas aquellas personas que ya tienen una experiencia en el mundo del jailbreak. Si tú eres nuevo y estás todavía comenzando con esto, no te recomiendo realizar este jailbreak por una sencilla razón. Y es que este jailbreak no instala Cydia, por lo tanto todos los tweaks los vas a tener que instalar tú de forma manual. Y si tú no tienes demasiada habilidad con esto del jailbreak o todavía no estás demasiado familiarizado con las carpetas de sistema y demás, quizás puedas hacer algo malo con las carpetas internas de tu dispositivo y puedas echar tu dispositivo a perder si no sabes lo que estás haciendo. Así que en este vídeo te voy a enseñar a realizar este jailbreak y probablemente mañana o pasado suba un vídeo también al canal explicando cómo instalar tweaks de forma manual. Por si acaso tú eres una de esas personas que todavía no controla mucho acerca de cómo se hace esto, te lo voy a mostrar en un vídeo para que puedas aprender. Así que, de todas formas, para los que ya sepáis, aquí os muestro cómo podéis realizar este jailbreak en iOS 12. Vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien, pues comenzamos. Y antes de comenzar el proceso como tal, me gustaría hablaros primero sobre la compatibilidad de este jailbreak. Este jailbreak es compatible con los dispositivos que en este momento estáis viendo en pantalla. Y si os fijáis, no es compatible ni con el iPhone XS ni con el iPhone XS Max. Además, tampoco es compatible ni con el iPhone 6, ni con el iPhone 6 Plus, ni con el iPhone 5S. Así que si tú tienes uno de estos dispositivos, no vas a poder realizar el jailbreak con rootless jailbreak. Además, si tú eres un usuario que no está demasiado familiarizado con lo que es un jailbreak sin Cydia, te recomiendo esperar y no realizar este jailbreak todavía. Ya que en un futuro, tanto Uncover como Electra se actualizarán para dar soporte también a iOS 12 y con esos jailbreaks ya vendrá Cydia. Además, puede ser que en un futuro salga una actualización de rootless jailbreak, la cual también permita la instalación de Cydia. Así que, dicho todo esto, ya vamos a comenzar con el proceso. Bien, pues para comenzar con este proceso de jailbreak, lo primero que tenéis que hacer es ir al link que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Yo os llevaré a la página de Ignition, simplemente entráis y vais a la segunda pestaña. Una vez aquí vais a buscar el apartado que pone jailbreaks, una vez que lo encontréis pulsáis sobre él. Y una vez que estéis dentro del apartado jailbreaks, buscáis el que se llama rootless jailbreak. Aquí lo vemos que está en blanco, simplemente pulsamos sobre él y automáticamente nos saldrá una pestaña que nos dará la opción de instalarlo. Simplemente le damos a Get, el circulito azul que sale ahí y automáticamente saldrá a nuestra pantalla una opción que nos dice instalar. Pulsamos en instalar y automáticamente comenzará la instalación de la aplicación. Una vez que rootless jailbreak se haya instalado, si lo intentamos abrir no nos va a dejar porque tenemos que verificar el perfil. Así que vamos a ajustes, a general, a gestión de perfiles y dispositivos. Vemos el que pone China Mobile Group, pues pulsamos sobre él y le damos en confiar. Volvemos a darle en confiar y ya podremos abrir la aplicación rootless jailbreak. Una vez que abramos la aplicación, vamos a ver esta interfaz, la cual nos ofrece cuatro opciones. Yo recomiendo marcar la primera, la segunda y la cuarta. La opción iSuperSU no la recomiendo marcar a no ser que sepas lo que estás haciendo porque es una opción que nos va a permitir conectar nuestro dispositivo vía SSH, entre otras funciones más avanzadas. Así que simplemente vamos a seleccionar la de Filza y la de Application Manager, la de Log y la de Tweaks. Así que simplemente le damos a jailbreak, nuestro dispositivo hará un respring y cuando vuelva ya tendremos el jailbreak hecho en nuestro dispositivo. Una vez que entremos, metemos el código de bloqueo y veremos que se han instalado tanto la aplicación de Filza como la aplicación de Apps Managers. Vamos a ver primero la aplicación de Filza. Filza es una aplicación legendaria, muy buena, la cual te va a permitir navegar entre todas las carpetas de sistema de tu dispositivo. Y como ya tenemos jailbreak, pues ya podemos acceder a cualquier directorio, a cualquier carpeta que queramos y modificar a nuestro antojo lo que nos dé la gana. Esta aplicación nos va a ser muy útil para instalar Tweaks en un futuro de forma manual. Yo os explicaré todo esto en el siguiente vídeo. Además, también se nos instalará una aplicación llamada Apps Manager, la cual estáis viendo en pantalla, la cual nos va a permitir gestionar copias de seguridad de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Vamos a poder realizar una copia de seguridad de cualquier aplicación que nosotros queramos y vamos a poder restaurarla en un futuro en cualquier momento. La verdad es que es una función bastante chula y el hecho de que venga por defecto con el jailbreak también está bastante bien. Aquí vamos a poder ver las copias de seguridad que tenemos almacenadas y como veis también requiere una licencia, al igual que Filza, pero vamos, las versiones gratuitas tanto de Filza como de App Manager funcionan perfectamente. Así que bueno, esto es lo que ofrece Rootless Jailbreak, como habéis podido comprobar, Cydia no aparece por ningún lado. Sin embargo, ya tenemos Filza y además tenemos acceso a algunas carpetas muy importantes dentro de nuestro dispositivo. Y esto ya son herramientas suficientes como para poder instalar algunos tweaks de forma manual. Así que en el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo hacerlo, así que suscríbete al canal y activa la notificación para no perderte ese vídeo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya os comenté anteriormente, mañana o pasado subiré el vídeo explicando cómo instalar tweaks de forma manual. Así que si lo quieres ver, te recomiendo que te suscribas al canal, dale like a este vídeo si te ha gustado. Además, dentro de unos días voy a subir también un tutorial sobre Future Restore para todos aquellos que estéis en iOS 11 y queráis subir a iOS 12 con vuestros archivos SHSH. Ya el vídeo lo tengo grabado, solo me queda editarlo, así que ese vídeo va a llegar 100% seguro. También lo subiré a lo largo de esta semana, probablemente ya más cercano al fin de semana. Así que bueno, ahora sí que sí, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.